¡Hola muchachada! ¡Hola muchachada! Pues ya aquí tu amiga Doña Tencha, ya estaba tardándose en contactarlos. Pero ahora sí dije, ahora sí me doy un encerrón en el baño de la comadre. Oigan, les quiero compartir una noticia bien picosa. Como ustedes ya saben que yo se las lanzo, ¿eh? Ustedes deben de estar bien pendientes, bien pendientes. No se han de importar por la iglesia de San José. Oigan nomás el perro de todo lo que se anda diciendo que pasa por las calles. Ustedes no se anden por allí, compadres. Comadres, pónganse bien listas. Miren, andan diciendo, ahora sí que andan por ser chismosa. Porque acuérdense que yo soy su amiga, seré lo que quieran, seré chismosa, lo que ustedes quieran. Pero su amiga siempre voy a ser. Llamen a mi Hortensia, Doña Tencha, como quieran. Bueno, es que en la mañana se escuchó que el padre decía, ¡Ahí va la acera! ¡Ahí va la acera! Y entonces la gente se paniqueaba y se quedaba pegada. Se quedaba así toda, como que, ¿qué onda? ¿Ahora qué hacemos? Paraba en el oído y ¡Ahí va la acera! ¡Ahí va la acera! ¡Ay, el padre viene con el chingón! Ese sirio grandote, grandote, no vino quemando como así. ¡Conocí está cabrón! ¡Está cabrón! ¡Ahí viene la acera! Y nadie se hace a un lado sirio todo prendidote, prendidote. De veras, no. Páganse listos, no pasen por ahí. Páganse listos, no pasen por ahí.